Hola, muy buenas, soy TheHairobi y seguimos con la guía de dónde están todas las llaves y las demás cosas del Devil May Cry. La primera, como veis, está aquí. Estamos en la tercera misión. Vamos para aquí a la izquierda. En esta misión hay poquillas cosas, como veis, solo tres almas, una llave y una puerta. A ver, vemos esta de aquí. Y ya veis que aquí arriba tenemos la llave. Luego aquí también, justo donde empezamos la misión, como veis, aquí tenemos... ¡Ey va! Me ha salido el vídeo. Bueno, voy a pasar. Aquí tenemos otra. Vale. Y, como podéis ver... Bueno, esperaros que... Voy a cortar, voy a pasar esto. Como decía, como veis, aquí está todo muy a mano. Ya lo tenemos todo aquí. ¡Eba! ¡Quita, hombre! Tiramos allí la mierda esta. A ver, no sé si llega así. Me parece... Ah, no, vale, claro. Ahora sale... Se me había olvidado que ahora salía esto. Lo tenemos aquí, como podéis ver. Ya digo, aquí toda la primera... Está todo bastante junto. No sé si... Bueno, no, os juntaré dos vídeos. Se lo iré haciendo como lo he hecho en todas. Juntaré dos vídeos y ya está. A ver... La misión secreta, como podéis ver, la tenemos aquí. Es fácil. A la que subimos aquí, giramos la cámara y venga, hasta aquí. Ya veis que hacen falta las habilidades para todo. Y la última de esta misión está aquí. Saltamos así y... ¡Ahí va! Joder, ahora voy a tener que dar toda la vuelta otra vez. Bueno, la doy rapidísimo. Bueno, ya habéis visto que está ahí. Pero quiero enseñaros cómo es. Nada, es fácil saltar. Lo único que hay que hacer es... Madre que me parió que no me lo quiera hacer. Tiramos este y... Si nos lo hace, pues ahora sí. Se queda ahí en el filo y ya está. Aquí ya veis, ya lo tenemos todo de esta misión. Bueno, pues vamos a por la cuarta. Estamos en la cuarta misión, como podéis ver. Justo al principio, después de matar a los primeros enemigos. Aquí tenemos la primera. Ya veis que ya tenemos 20. Y por aquí arriba tenemos la segunda. Agárrate, ahí. Que está aquí. Pasa que es justillo para darle sin caerte. Porque no quiero caerme y tener que volver a subir otra vez. Pero veis que ya le puedes dar. Vale. Vamos a por la tercera. Justo después de abrir la puerta, de pegarle la hostia al ojo. Justo aquí detrás. Ya veis, subimos por aquí. También hay una estrellita de estas de vida. Y justo aquí. Aquí tenemos el siguiente. Seguimos adelante por aquí, por el mismo sitio en el que estábamos. Estábamos ahí. Seguimos para adelante. Y aquí a la derecha. Cogemos el puño. Cogemos el puño. Y caerás. Tenemos la primera llave. Sí, la primera llave de esta misión. Como veis aquí, ya en esta misión ya hay más cosas. Vale, aquí ya en esta zona tenemos bastantes cosas. Nos subimos por aquí. Aquí tenemos ya la segunda llave. De esta misión. Un poquito aquí de gemas rojas. Dame, dame. Siempre va bien tener un poquito más. Y ahí tenemos la llave de oro. La primera llave de oro. En teoría. Sí, sí, la primera llave de oro. Vale, como os digo, aquí tenemos bastantes cosas. Aquí tenemos la siguiente alma. Ahí, como veis, hay otra. Sube para arriba. Aquí tenemos las siguientes cosas. Aquí tenemos una alma. Ahí va. Ahí va. Se me ha agarrado. Una alma aquí arriba. Si me gira la vista el cabrón. Porque no me la quiere girar. Ahora veis, está ahí arriba. Pero lo que pasa es que no me ha girado la vista. Ahora. Vale, ya tengo mi alma. Ya tenemos 25. Y aquí, que esto es bastante fácil de ver. Está la siguiente llave. Ahí, la siguiente llave. Siguiente misión que diga. Aquí ya tenemos las últimas almas de la misión. Una está aquí dentro. Y la siguiente está aquí. Vale. Y la misión secundaria. Hay secundaria. Siempre idale con secundaria. La misión secreta está ahí. Agarrate. Que yo voy así. Dale. Y la misión de esta. Y ya lo tenemos todo. Bueno. Pues este video de ahora está aquí. Si os ha gustado. Like, favoritos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.